Terminó el Campeonato Mundial de J24 organizado por el Jog Club Argentino. El Campeón Mundial es de acá. Jog Club Argentino, sede de Darcela Norte y como sabrán ustedes durante todas estas semanas estuvo disputando el Campeonato Mundial de la clase Internacional J24 casi 60 barcos en la línea de partida en Darcela Norte frente a la sede del club. Campeonato muy intenso con un final dramático. Señores, vamos a hacer un raconto de cómo venía y las últimas dos regalos. RTONCULÓN RECADORO 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 Aquí vemos en pantalla todos los preparativos. La famosa lavada de casco sin poder sacar el barco del agua. Todas las cosas a las que está acostumbrado. Todo aquel que haya podido ver o visitar alguna vez un campeonato mundial de estas características. Sobre todo con una clase como la J-24. Muy popular en todo el mundo y que recibió la visita. Mientras vemos imágenes de las primeras regatas de este campeonato. De embarcaciones de Argentina, obviamente 26. Dos de Australia, seis de Brasil, cuatro de Chile, nueve de Estados Unidos, cuatro de Italia, una de Gran Bretaña, una de Perú y ocho de Uruguay. La primera parte del campeonato fue dominada por el americano Tim Halley. A bordo de su embarcación, decimos primer hora de regata, podría ser una traducción literal. Es un hombre con un andar muy, muy bueno. Que en las primeras competencias hasta la quinta tenía como peor puesto un quinto lugar y una bandera negra. Con la característica de las competencias de que tenían todos una buena dosis de viento y esta era la situación en la que mejor se desempeñaba el timonel americano. Bueno, recordemos que a su vez Tim Halley era el último campeón mundial de J24. Y que más allá de todas las estrellas locales, como Juan Ignacio Grimaldi, los campeones sudamericanos 2010 y 2011. Estamos hablando de Alejandro Rossi y Alejo Rigoni. Y algunas incorporaciones como Javier Conte en el Negra y Guillermo Parada en el Carrera. Todo el mundo en esta clase anda muy bien. Los barcos son muy parejos. Y realmente la diferencia que estaba haciendo el americano en su momento era importante. Todos los días se presentaban varias protestas. El comité tenía mucho trabajo. Creo que fueron más de 50 y pico durante todo el campeonato. Y una de ellas va a ser la que va a determinar el cambio de rumbo del torneo. Decíamos que hasta la quinta regata entonces el americano andaba muy bien. En la sexta se ocupó de lograr un triunfo también. Y todo parecía indicar que era una marcha rauda y tranquila hacia el título mundial. Pero todo iba a cambiar. Los últimos dos días del campeonato estamos viendo ya la última regata, la última competencia. Pero vamos a hablar de lo que pasó el día de la regata séptima y octava, que es un día puntual. Porque primero logró el triunfo las dos regatas Matías Pereira con el Carrera Double Take. Dos primeros puestos impecables. Y en la séptima regata se produce un incidente con el barco americano. Hay una protesta por una dejada de pasar con buenas y malas. El americano aduce que no tenía espacio para virar, ya que tenía un barco chileno que lo molestaba. Se llama el chileno de testigo. El chileno dice, no, yo venía como a 50 metros. De hecho, tengo una grabación con una camarita que muestra que yo estoy lejos. Era real. El americano va descalificado. Y ya con un descalificado y una bandera negra, pierde todas chances a pesar de la gran performance que venía teniendo. Y queda lejos Rigoni que ya había ganado dos regatas a esa instancia. Y estaba, perdón. Sí, bien digo, había ganado dos regatas, la segunda y la quinta en esa instancia. Y estaba bien encolumnado en el torneo, con chances de lograr el campeonato mundial. Acosado por Luis Alchesse, el único peruano que estaba haciendo una excelente labor. Y estaba a algunos puntos de diferencia. Hay mucha demora para largar esta regata que estamos viendo en pantalla. Unas dos horas y media o tres. Los barcos estaban esperando. Y durante ese tiempo se buscó que la intensidad del viento dejara disputar la regata. Finalmente pasar a las dos de la tarde se logra. El Mendieta fue el barco de Van Avermaete. Se mantuvo en la delantera a partir del primer sotavento. Y ahí cerquita estuvo siempre Alejo Rigoni controlando a Luis Alchesse, que no tenía una buena tarde. Entonces el Luka tenía todo a favor para quebrar el maleficio de los argentinos en el Mundial de J24. Y lograr por primera vez la corona mundial de esta categoría en nuestro país. Todo a pedir de boca para el Luka. Y ya va a definir el campeonato mundial. Y ahora sí, entrando en la última instancia de este torneo, las últimas maniobras. Vamos a ver, obviamente, el triunfo del barco marplatense. Estamos hablando del Mendieta, de Van Avermaete, que logró también dos triunfos a lo largo de todo el torneo. Y ahí va el Luka Alejo Rigoni usando el Spinnaker con los colores celeste y blanco. Y ya palpitando el desenlace de esta última regata, la novena de las diez programadas para este campeonato mundial organizado por el York Club Argentino de manera impecable. Impecable. Experimentada tripulación del Audi. Que logró un quinto lugar final. En empate con el Mendieta y el Fefe. Finalmente el desempate para el cuarto puesto fue para el marplatense Van Avermaete. Quinto Francisco Gampero y sexto Miguel Sobidet. Todos de muy buena actuación. Séptimo logró el carrera doble take de Matías Pereira. Más atrás el primer barco uruguayo, el éxtasis de Pedro Garra. Y luego el chileno Volvo de Matías Seguel. El podio, señores. Queda para Alejo Rigoni como campeón mundial. Ahí vamos a cruzar la línea de llegada. Seguido del Guerrero. Luis Olchese tercero al Reloaded de Mike Ingham. Tres nacionalidades diferentes. Argentino, Perú, Estados Unidos. Todo el mundo aplaudiendo. Llega el festejo. Campeonato mundial queda en casa. Por primera vez Alejo Rigoni en un año excepcional con el sudamericano, con el mundial. Juan Ignacio Grimaldi, uno que buscó este torneo junto con su tripulación marplatense, Vito Contessi, Pocho Capizano, etc. Que no tuvieron todas consigo en este torneo. Pero campeón mundial la vi uno solo. Le toca el turno al Luka. Y el festejo, obviamente, tiene que ser en el agua. Segundo título mundial para Fernando Watts. Cadet y J24. Y el ingreso, como corresponde, de los campeones mundiales, festejando en un deporte donde las cosas son muy difíciles de lograr. Y a veces pareciera que nadie tuviera ganas de festejar. Sin embargo, los chicos sí lo hicieron con muchas ganas. No paraban de festejar, festejaron el agua, festejaron el ingreso del club, festejaron el podio. Y siguieron festejando toda la noche en la entrega de premios que organizó el club argentino. Una gran alegría y, repito, una deuda saldada para la vela argentina. Era el campeonato mundial de J24. Lo habían buscado muchos. Lo lograron. Finalmente, Alejo Rigoni, Gustavo González, Joaquín Duarte Argerich, Fernando Watts y Sergio Armesto. Felicitaciones. Que lo disfruten y que lo defiendan en la próxima.